Si en algún momento de la historia de este país, de España, quedó patente la doble moral pues de los gobernantes españoles, fue un 29 de marzo de 1836, ¿vale? Y es que quedó abolida la esclavitud en España, pero en la España peninsular, ¿vale? Porque en las colonias continuaba siendo legal y amparada por la corona, ¿vale? Dicho más claro, que en España no se podían tener esclavos porque estaba muy mal visto de cara a Europa pero los españoles de Cuba podían tener todos los esclavos que les viniera en ganas. O sea, en el sentido que hay decisión tan absurda, pero es que la verdad que más que absurda era interesada porque por aquel entonces regentaba el país María Cristina de Borbón que era la viuda de Fernando VII, la mamá de Isabel II y por supuesto la reina corrupta donde las haya. Ya hemos hablado innumerables veces de esta señora. En fin, esta reina regente y sin nuevo mando, que es uno de los escoltas al que luego regaló el título de duque pues para darle un poco de postigno, tenían intereses en empresas que se dedicaban al comercio de esclavos. Es más, tenían plantaciones en Cuba con cientos de esclavos como mano de obra y si la reina hacía extensiva a las colonias su real orden para prohibir la esclavitud en España pues se le iba a caer el negocio abajo. Pero a María Cristina de Borbón también le preocupaba el qué dirán y como en Europa pues ya estaba muy mal visto tener a seres humanos cautivos y rascándote la espalda pues la reina abolió la esclavitud en la península porque perjudicaba las costumbres sociales europeas. Pero el tráfico de negros en América continuó durante casi todo el siglo XIX en verdad este prácticamente hace nada se puede decir y allí se forjaron inmensas fortunas de militares, nobles, gobernadores españoles gracias al comercio y a la explotación de los esclavos. Por eso los miembros de gobiernos conservadores que se sucedieron en el siglo XIX se negaban a abolir la esclavitud en colonias porque les tocaba en el bolsillo directamente. Y bueno, para quien tenga una imagen humana y bondadosa del conservador Cánovas del Castillo el que se empeñó y logró restaurar la monarquía en España pues ahí ya va esta perla, ¿no? Y es que todos quienes conocen a los negros os dirán que son perezosos, que son salvajes inclinados a actuar mal y que es preciso conducirlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ello. ¿Y sabes lo peor de este señor? Que esto lo dijo él y va y se murió convencido de que tenía razón el tipo. ¿Qué tienen que opinar respecto a esto? Sé que no es nada bueno porque es que no hay nada bueno en esto. Así que bueno, por un lado es otro capítulo más de la historia que hay porque por supuesto saber y bueno, espero que en parte también les haya gustado. Un saludo y nos vemos mañana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!